miren lo que estamos haciendo aquí entonces lo que voy a hacer es moverme porque estoy calando esta cámara que me hicieron ¿verdad? se parece un toquecito de mota aquí ¿qué tal yo? me voy a sentar esta cámara me sigue muy suave me pongo a ver cuando me mi chinga gana y estoy forjándome un cigarrito quisiera bajarla un poquito más a bajarla para que se enfoque lo que estoy haciendo a ver si se mueve cuando la mueva cuando se enfoque le cansa a leer la cara ah este es el problema que cuando que si me lee o si se está moviendo ya ah pero relájate pues si si se ve o sea que como que no la puedo bajar de más porque no se va a alcanzar a mover que delicada eres que ya aquí estoy miren forjándome un cigarrito ¿verdad? no todo está lleno está por acá de tabaco y este el resto es cuando tengan en cuenta cuando ustedes no tengan con que rolarlo pues saquenle el tabaco un cigarrito ¿verdad? como si no supieran cómo hacerle cabrones ah está buena la hincha obviamente no me voy a fumar aquí adentro me voy a ir a fumar allá afuera y todo un baisecita a dos ¿en qué tal? sin dejarte más que una canción estoy calando esta madre que alguien nos envió no me acuerdo el nombre ya saben que tengo memoria de teflón pero miren si me muevo ella me sigue tan bonita en la cámara gracias belleza ¿verdad? estoy tratando de apretar esta madre va a fumar unos dos baisecitos nomás lo voy a apretar aquí miren aquí la molí qué belleza ¿ven? ciérrate bien cabrón ahí está al que no sepa aquí se le echa la mota ¿verdad? y luego le das vueltas se va a moler y va a caer ahí abajo y creo que todavía aquí abajo hay un polvito no saben hay que aprovechar absolutamente todo muy suave ah no cayó nada aquí ¿por qué? con eso se limpia miren pero ya está aquí no ha caído ningún polvito todavía pero supuestamente cae polvito por ahí lo que pasa es que esta motita que me he regalado aunque alguien me la regaló pues dice a la marihuana nos cae la mota del cielo no a todos o sea no es malo no la recomiendo pero yo la gusto para ni ansiedad eso se me quita en vez de tomar pastillas cuando avienta un toquecito de esta madre y adiós ansiedad ¿saben qué? está muy bonita la imagen en esta madre para usar esta madre que se mueve en la cámara sola que te corretea que te corretea muy suave pues hay que bajar una aplicación lo malo es que no se puede usar en vivo es lo malo me hubiera gustado que se pudiera usar en vivo ¿verdad? a ver cuándo inventan una mamada de estas pero cuando no se conecte en vivo pues me corretea la cámara ¿verdad? que belleza entonces el resto lo vamos a aventar aquí por eso no hay que desperdiciar absolutamente nada aquí vamos a echar aquí bien, 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 bien como si fuera oro molido ¿eh? por eso cabrona eso lo que eres es una cabrona bien hecha parolito que alumbras apenas mis nalgas desiertas cuántas noches te han visto llorando ay, Cristina como van las pendejadas es parte de la vida parte del amor qué belleza este en realidad no se aprieta nomás es para dar vuelta como lo ve esta madre ¿quieren ver cómo? le pongo una poquita más porque vean otro día oki doki oki doki me voy a parar para que vean si esto me corretea vean qué belleza qué belleza yo no estoy moviéndola se mueve sola dice que es una vuelta de 360 grados ¿se da? vamos a ver si es cierto ven para acá chula ven, ven eso, eso sígueme fíjate el dedo ¿me lo ves? síguelo, síguelo síguelo estoy calando esta camarita mamona obviamente dice que está vuelta 360 grados yo creo que sí si le doy vuelta a la mesa pues sí ¿qué tal? está buenísima esta madre gracias a la que me regaló que no recuerdo el nombre sigue fumándome otra cabrana para que se te acabe la memoria ¿cuántos minutos van de esta madre? ok solamente estaba calando esta madrecita yo voy a ir afuera y me voy a fumar esto chingadero ¿qué tal si me la fumo de frente de ustedes? ¿me acompaña? ¿sí verdad? pero voy a ir abajo ¿no? ¿por qué no? pues sí no porque me van a dar me van a dar tos y me voy a mía muy suave ok voy a cortar este video porque solamente estaba calando esta madre ¿verdad? yo me voy a fumar esto bye 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 Gracias.